La otra cara de la moneda ante la pandemia que se vive en Loma Bonita a consecuencia del número de muertes que se han registrado en últimas fechas es el caso del trabajo llevado a cabo por Miguel, Narciso, Miguel y su hermano, varones loma bonitenses, tres jóvenes y otro adulto mayor, quienes cambiaron de trabajo para ganarse la vida construyendo fosas en el nuevo panteón de Loma Bonita para fallecidos por el COVID-19. Adoptaron este trabajo debido a que el campo piñero y la albañilería han escaseado la oportunidad de conseguir el sustento familiar debido a la pandemia. Los trabajadores se componen en dos grupos, el de César, quien se dedica a recolectar basura en el mercado Vicente Guerrero y Zona Centro, y el otro grupo está integrado por Narciso, Miguel y su hermano, quienes anteriormente se dedicaban a ser jornaleros y albañiles, pero la situación los obligó a tomar otro camino de trabajo. Antes laboraban en el antiguo panteón, pero desde hace dos semanas las autoridades pusieron en marcha el nuevo Campo Santo donde se requiere de mayores esfuerzos ante el aumento de decesos. César escarba la fosa que en las próximas horas será ocupada. El pago es de mil pesos por cada fosa que venden. Es un trabajo duro porque se ocupa mucho el rendimiento al tener que escarbar un metro con 20 centímetros para que la bóveda quede lista. Narciso, por su parte, tiene que repartir las ganancias entre Miguel y su hermano, ya que en conjunto realizan las escarbaciones para realizar la bóveda. Narciso comentó, no le pedimos a Dios que caiga todos los días este trabajo, pero lo que va cayendo es el sustento de la familia, mientras que Miguel seguía escarbando con un pico. Agregó, no lo deseamos, pero pues es un trabajo, es temporal. Cabe recordar que tras desatarse la mortandad de personas que sumo un total de 80 decesos, ellos han tenido un poco más de trabajo, pero aclararon que no todas las fosas les ha tocado cavar. A veces lo hacen los albañiles contratados por la familia del difunto. Los cavatumbas laboran bajo su propio riesgo, sin cubrebocas o escasa protección ante la crisis económica y el trabajo escaso en este municipio. No tienen oportunidad de laborar en el campo de la piña u otro giro a causa del confinamiento por la emergencia sanitaria que se vive. Todos tenemos miedo, no a algo, me voy a hacer perder nuestra familia o perder nuestro trabajo, pero como dice este amigo, una vez pide apoyo y no le dan a uno y si no me muero de hambre me voy a morir del COVID, pues de qué he decidido morir, bueno. Sí. ¿Tú tienes hijos? Tengo una niña y como tú dices, ahorita mira, eso ya se ha prevenido. Ahorita es lo que me ha dolido de que yo pueda llegar a la casa y ya no puedo abrazar a mi niña como antes. Además, de hecho, ni se me deja acercar, o sea, por lo mismo, yo entiendo porque mi esposa es una persona que le gusta ser muy preventiva por ese lado.